Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLCV y esto es Assassin's Creed Odyssey y vamos a ir a una de las misiones que hay por aquí, que ha salido de Kira, que es justamente esta que hay aquí en el mapa Corazones sangrantes y dinero robado, así que venga, vamos a hablar con ella rápidamente a ver que pasa vámonos con cuidadito vale, hablamos, está aquí hablando con un soldado vamos a hablar los atenienses están debilitados, atacaremos a Podar, que es donde más le huela los riñones me alegro de verte, Kira desde que estás aquí, he empezado a creer que nuestra rebelión puede triunfar entonces, ¿dices que ataquemos? hay guardias protegiendo el emplazamiento del tesoro de la isla si lo robamos, los soldados se quedarán sin paga, comida ni armas Podar, que será vulnerable al fin entonces, hundiré mi espada entre sus costillas y echaré su hígado a los perros antes de empezar a repartir sus vísceras, ¿me guías hasta las reservas de la nación? nuestros espías lo ubicaron en el fuerte mil fíades haré que Praxos reúna a los hombres es mejor que solo vayamos tú y yo, será más fácil entrar y salir sin ser vistas me quieres para ti sola, ¿no es así? venga, pongámonos en marcha la victoria está cerca, lo noto aún no hemos vencido el fuerte será complicado y los dioses son veleidosos fueron los dioses los que te acercaron a mí me niego a creer que te trajesen para morir ¿qué opinas entonces de nuestras islas? creo que prefiero Miconos a la gente de Delos no le gusta que derrame sangre los sacerdotes tienen tanto miedo de mancillar el suelo consagrado a Apolo que envían a las parturientas a Miconos y si nos llegan a tiempo a la otra isla oye, vamos a ver hijos del mal, dice venga, vámonos tú sigue ahí contándome historias allí claro, es que ahora nos atacan todo bicho viviente nos ataca y claro busca, busca, busca un tesoro nacional listo para la cosecha bien vamos, sígueme que vamos a hacer lo que viene siendo un destrozo el típico destrozo cuando viene Cassandra vale, a ver vale, se queda por aquí vigilando, ¿no? vale, perfecto nos encargamos nosotros vale, sí, sí, hay guardias a top multi-plane bueno, a este le puedo llamar a ver si me le puedo cargar así rápido esto está lleno de... vale, ya vete, vete, vete que hay muchos sí, sí, sí hay que ser prudentes voy a echar un vistazo primero y creo que hay una habilidad a ver si la veo ahora le ha hecho un vistazo que podemos hacer ejecuciones y son son todas potentes por así decirlo entonces vendría bien vendría bien equipárnosla así que vamos a echar un vistazo debería mirar si hay también alguna alarma por aquí que seguramente haya ahí la veo ahí está vale, ahí está la alarma perfecto ¿alguien más por aquí? echamos un vistazo por aquí y claro por si las moscas vale tres oretes vamos y hemos dejado mermado ya la casa del líder ahora si nos cargamos esto vámonos lo vamos a dejar hechos unas penas vale, otro cofre y supuestamente ya no veo más vale voy a ver si veo la habilidad esta creo que era algo de por aquí a ver esta ha sido acometida no puede ser esta no esta tampoco sombra asesina daño por asesinato no que aumenta saque automáticamente el daño asesinato oye no que aumenta un 40 creo que es algo es esta puede ser esta vale la voy a tener que equipar a ver cual quitamos el daño veis aumenta aumenta bastante entonces vamos a ver voy a equiparmela voy a quitar esta a ver donde está aquí la quitamos y ponemos esta ah vale esta es esta no no hace falta esta se queda equipada sola ya ah vale vale pues nada está equipada ya lo tenemos hecho ala así estamos la habilidad otra vez y ala no he dicho nada entonces supuestamente ya con esto ya no lo podemos cargar así rápidamente vale tenemos todo a tope vale tenemos esta vale flecha no tengo uh no tengo flecha vamos a crear flecha también antes de empezar aquí a liarla hay que ir bien equipados eso lo primero vale venga perfecto vale es que está vale este parece que está solo voy a intentar a ver si aunque es un capi pero bueno en fin lo veremos super duro vale lo hemos liado pero bien pues no va a liar vale es que no quiero que me delaten no delatarme pero me he delatado yo solito vamos a ver vamos 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 vale le hemos dado bien por saquete mientras que no se a ver a ver que no me veo bueno ya vienen dos está poniendo la cosa interesante vamos a quitar a los cancinos que le acompañan para aquí vale vale está Icaro ahí dando por saco bien uff cuidado tenemos un casa recompensa por aquí también bueno está juntando aquí mucha mucha peña mucha peña vale otro menos venga vale vale parece que se va ya el casa recompensa por ahí menos mal que no han dado la alarma vale a ver si se calman un poco las aguas madre mía la que hemos liado un poco rato la verdad es que hay mucha gente hay mucha gente y en cuanto fijaos como está esto de gente vamos vamos a ver si se tranquilizan un poco y suerte que no han llamado dando la alarma menos mal vale venga tranquilizados no ha pasado nada a ver si vuelven todos pero bueno pero bueno ese efecto está lleno a ver estos eran los eran los de antes venga Icaro Icaro molesta molesta Icaro a ver es que como esto están a la greca con todo el mundo vamos sobre todo con Cassandra pues claro nos ven por todos lados mira aquí viene uno hostigui 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 toma otro pero bueno es que el canxi no venga Ardel Ardel vale vale la que se está liando no me ha empezado todavía bueno aquí es PC que hemos ganado que eso está bien y vamos a ver si puede ser mira aquí esto tiene el equipo aquí perfecto vale ah mira esta parece hasta que nos da más más vitalidad pues perfecto que es esto más vitalidad seguro si nos la equipamos y aquí que hemos encontrado esta es nivel 42 tiene 700 también perfecto nos viene bien para lo que queremos hacer vale nivel 41 y esto está súper vigilado la verdad que está es un poco rollo reto vale vamos a ver tenemos ahí a uno que con un poco de suerte podemos utilizar la flecha esta potente la flecha fantasma bueno no hacemos ni un carajo lo hacemos con él vale podemos a ver un momento ponemos esta que más potente vale se pira pues no hombre esa sería la idea ¿no? que no nos descubran vale parece que está aquí cerca lo que nos interesa tiramos esto este fuerte ha visto mejores tiempos y deberían haber gastado algo de plata para mantenerlo vale tenemos cerca la lo que viene siendo la trampa la esta vamos a poner una trampa para la alarma cuidadito que no te vean vale eso para empezar y ahora para continuar vamos a llamar a Icaro porque me parece que hay más enemigos de los que parecen hay muchos más vale aquí hemos visto algo vale vamos a ir al tesoro nacional directamente porque si queremos hacer todos los objetivos va a ser un poco tedioso y cuidado cuidado loca ah mira ahí tenemos un león que a ver si lea un poco el el pitote vale se le quitamos del medio así tienen un poco de entretenimiento creo que se han cargado ya al león o al oso o lo que sea eso venga lo tenemos aquí lo tenemos aquí mismito perfecto roba 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 uff hay uno aquí vale mira como se ha disparado el hombre menudo menudo salto pegado vale pues lo tenemos tenemos que volver con Kira saliendo los airosos de aquí veamos si se puede pues parece que sí además que está por aquí cerca no me equivoco bueno dentro de lo que cabe nos han pillado así un poco de mala manera pero claro ha sido porque nos ataca todo el mundo y bueno ahí la verdad es que atacar así sin eliminar al enemigo de una vez sería rápido venga ahí estás Cassandra traes buenas noticias cuando el pueblo de Delos descubra que Podarques ha perdido hasta la última moneda del tesoro nacional va a hacerlo Trizas redujiste la influencia de Atenas sobre Delos humillaste a Podarques y facilitaste la alianza espartana podría besarte ah venga no veo nada que te lo vaya a impedir me llenas de vida si hubieses llegado a Delos antes que Taletas no se lo digas a Taletas yo tampoco te gusta el peligro si te dijese que no estaba tentada mentiría eres tú la que amenazaba con besarme como dices yo no amenazo mis dios yo actúo creo que deberíamos marcharnos van a venir en nuestra búsqueda creo que no te he llegado a agradecer que vinieras aquí nos has dado esperanza volveré a mi escondite pero si sigues a este ritmo Podarques puede darse por muerto al fin conoceré la paz muy bien misión cumplida vale ahora si que creo que podemos ir a a por Podarques si que si a ver vamos a hacer un vistazo aquí al mapa podemos elegir al estilo taletas o la diosa de la casa Kira esta es otra a ver vamos aquí se alargan antes de ir a por el tío este pues venga vámonos rápidamente creo que si elegimos ir a a ver a tabletas pues sería ahí parda pero vamos en un momento empezamos el combate o lo que sea supongo que tampoco estoy muy seguro como esto influye mucho también en las decisiones que vayamos tomando ahí se están pegando algunos los dejamos oh que dice aquí está el amiguita este pero no dice nada bueno, bueno, bueno loco no sé si meterme a ver tranquilo dale, dale dale que si no no empezamos la misión uh no ha muerto toma ala por cancina hablamos nos llevamos los drachmas saqueamos ¿qué pasa con Kira? pues sí voy para allá no sé dónde lo ha dicho a ver misiones esta la lista de la casa marcamos a la tarde Artemisa por ahí hay veces que el el icono este como es tan tan discreto de casi hay veces que casi ni se ve vale parece que sí hemos llegado perfecto perfecto y hemos descubierto el altar Artemisa ojo certero guía mi arco te pido con todo mi corazón que Cassandra no ahuyente a los animales con sus pisadas estruendosas pensaba que no hacía ruido si a eso lo llamas no hacer ruido me parece que hoy vamos a cenar hierba pisoteada bonito altar las flores me recuerdan a otros tiempos lo que tendría que preocuparte es lo hábil que puedes ser con ese arco te he visto casar no necesitas mi ayuda apuesto que puedes capturar cualquier presa a la que eches el ojo suena desastreo ven el ibis es veloz no cazaremos nada como nos quedemos de pie charlando vale hay que cazar un bicho ahí abajo hay un lugar donde solía cazar de pequeña en aquellos días o cazaba o pasaba igual que yo comencé atrapando y cocinando roedones en la sopa saben bien pero mira lo lejos que llegaste que lejos hemos llegado como corre vamos vamos voy a pillar un caballo mira ella ha pillado un caballo si 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 venga pillamos a a Phobos que hace tres ibices de gran bastar para dar de comer al hostal vale donde están los ibices vale los oigo le oigo pero no le veo aquí eso es un lobo que vale vale el lobo no contaba no vale busca los ibices vale vale eso es un cuervo donde ahí vale cuidado cuidado por fin dile a Artemisa que ya eche el ojo a alguien harás que se ponga celosa y nuestro águila se ha cargado a otro muy bien hecho hombre di que si gracias a ti mi gente tendrá su alimento y los dioses recibirán su sacrificio cazas muy bien porque querías que viniese contigo no te hagas la inocente entre nosotras hay algo aunque sé que no debería hacer nada porque ya amas a Taledas o eso es lo que creía hasta que llegaste la caza me despejó y he podido pensar en las palabras que hemos cruzado y eso es bueno o malo conozco un lugar muy tranquilo junto al agua estaríamos solas como lo ves bueno 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 ¿No? ¿Y qué va a ser de ti? cuando acabe esto no nos vendría mal un par más de manos capaces mi viaje aún no ha terminado aunque algún día me asentaré puedes hacer muchas cosas mis tíos pero asentarte tengo mis dudas otro desafío deja de esperar a ser feliz en el futuro cuando tienes la felicidad ante ti claro que sí, hombre date un respiro y el pirata con un cuchillo en mi cuello y otro en mi vientre me dice ¿cómo quieres tu muerte, mis tíos? ¿rápida o lenta? dioses ¿y qué hiciste? estaba tan centrado en mí que no notó mi lanza en su pierna estaba muerto antes de saber qué había pasado ¿la pierna? un truco que aprendí de mi mater ¿por qué es tan fácil hablar contigo? porque hemos tenido vidas parecidas con los mismos problemas aunque creciésemos a tanta distancia te deseo, Cassandra aquí y ahora bajo las estrellas bueno, bueno, bueno loca la primera vez que te vi sin duda Mikonos es mi isla preferida y tú eres mi mis tíos preferida no puedes contarle esto a Taledas lo sé lo haré a su hora de momento tiene que centrarse en la rebelión y nosotras pero antes pero antes hombre viene con energía aquí renovada la mujer vale, pues venga vamos a centrarnos ya en la misión por fin porque vamos esto es un un sinfín de desviarse así que vamos a ver organización misiones ya tenemos ahora las armas y mata podarques y esto creo que es una batalla habla con él por la de marca espartano vamos a ir a hablar con este hombre es que estas no sé si son de rollo de barcos o no no tengo ni idea mata podar que expone pues venga, vamos a ir hemos estado a punto de matarle varias veces pues ahora ya sí ya la tenemos clave lo tenemos claro que está por aquí o cerca anda uy, aquí nos han dado muertos puede ser que hayamos ido nosotros antes puede ser, puede ser vale, aquí en casa recompensa es que va lo suyo no me voy a meter con él de momento ah, tenemos otro puntito de habilidad a ver que podemos mejorar habilidades a ver podemos mejorar este sexto sentido vamos a mejorarla no se pierde nada por mejorarla vale es que hay algunas que son básicas que no hace falta equiparlas según parece hay gente por ahí luchando se ha cargado se ha cargado a uno el tipo este bueno, vamos a dejarle que bastante bastante tenemos nosotros que tenemos que cargarnos al al tiparraco este que ya vinimos aquí si os acordáis es mejor que no me vean pues eso, agáchate y métete por los matojarros por los matorralis ¿dónde está el amiguete? está por allí está la otra punta vale, no va a ser fácil de hecho debería dar un rodeo si está por allí bueno, vamos a dar un rodeo vale, aquí hay uno ¿aquí hay matorrales para esconderse? vale, se ha mosqueado pero parece que se ha tranquilizado vale, vamos a echar un vistazo a la peña vale, ahí hay uno vale, al parecer no se mueve a ver, ¿cómo funciona esto disparar a través de las paredes? uff uff vale, parece que no, pero sí ha muerto, ha muerto vale, el tipo no se mueve eso está bien de momento vale, empieza a moverse tiene un guardaespaldas puede ser un poco problema a ver si se quedan quietos se le veía la leche si se quedan quietos le pego un tiro aquí desde aquí vale, va a hacer sus cosas tiene mucha vida esto no, no, no no, no no me cuadra vale, hay que oh, había otro ahí vale, eso, eso ir a ver, ir a ver ir a ver vale, se ha puesto todo nervioso muy mal hecho se nos va a complicar la cosa a ver vamos a elegir una flecha venenosis uff, otro, ¿veis? es que ese ni la habíamos detectado se me pone la cosa completada, ¿eh? vale, a ver, amiguete por lo menos te enveneno un poco y tú también vamos ahí uy, qué malo soy ah, vale si viene aquí el hombre ven aquí uff malo, malo, malo malo, loco uff, cuidado, cuidado que vienen dos claro, es que son dos vale, le hemos quitado este de en medio uff, cuidado que viene un loco corre, 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 corre salta, salta, salta vale, menos mal que de momento salta, salta uff, nos morimos nos morimos salta, salta, salta necesitamos escabullendo un poco escóndete a ver si puede ser que aquí nos libremos un poco vale y recuperamos un poco de vida uff, qué bien ha venido este hombre vale, para recuperar vida a tope vale vale uff, cap, toma, capi uff, qué cansino el curel esto cuidado, cuidado eh ostras no me he dado cuenta de la vida vamos a ver me como la leche me como la leche me como la leche La vigilancia aquí será intensiva Venga Vale, el tipo está allí De momento no sospecha nada A ver cómo lo podemos hacer Sigilosamente Que va a ser complicado Pero nada es imposible Vale, por ahí hay uno No sé si cargarme a esta gente Lo que pasa es que estos son súper duros Estos son muy muy duros Vale, este sigue ahí a lo suyo A ver si puedo eliminar a este Sin que me descubran Vale, este sí Uno menos Los capis son los más peligrosillos Son más duros, lógicamente Y luego, claro Hay muchos guardias Vale, hombre Que ahorita se pone en marcha Claro que es ese guardaespaldas Y eso que le hemos bajado ahí El poder tal Y pues no, no, no Siguen ahí Fieles a A su A su jefe Vamos a crear Unas cuantas flechillas Por si acaso Nos hiciera falta Que es posible que sí Tenemos de 30 Vale, tenemos de todo Podemos cambiar a las venenosas A ver si poco a poco Vamos a ir mermando a la peña Es que son muchos los que hay Si no me vieran Yo de lejos Me los voy fundiendo Vale, de momento no me han visto Está mojeados Me han visto Este porque no me matas Tropa Vale, vienen todos aquí a la tropa No quería yo hacerlo así Que voy a hacerlo singeloso Sube, sube No te lo piense Vale, nos recuperamos de vida Un poco Vale, parece que me han perdido de vista Bueno, bueno La enverenamos mientras Oye Vete, vete, vete Que te funden Vale, hemos envenenado un poco Uh, ven aquí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú, machote? Sí Sí, ven aquí Esto nos viene bien porque nos da vida A ver Vale, no me he quedado fecha de estas Oh No queda eso Nos escaqueamos un poco Uh, por aquí no Cresito Vale, mira que de peña Seguidme, seguidme Vale, ha caído uno Vale, mira que locura Esto sí que es Persecución total Uf Corre, corre Salta No veo No veo, no veo, hijo Vale Tenemos ahí un Le hemos dado un toque Bueno, tenemos todo el recinto este Para ir Mermando la peña Vale, mira que de gente Otra cosa no Pero emocionante está la cosa Eso sí que es verdad Bueno, de hecho vamos a crear Unos cuantos Unas cuantas flechas más Vale, tenemos la de fuego Se ha tranquilizado Un poco la cosa Mira los wii 3 Wii 3 Posen las moscas Nos dan aquí un poco de XP Nos siguen buscando por ahí Mierda Ven, una cargada Vamos Ven, ven, loco Vale, ahí Vale, le quema, le quema No le gusta Uf, cuidado que me meto aquí Donde no debo Corre, corre, corre Parece que no le gusta Al malaka Vamos Loco Me ha cazado en la leche Vale, uno menos Cuidado Uf Móvete Uf Bien, bien, bien Ostras, cuidado que no funde Vale, vamos Le tenemos a otro un poco Mermarete Vamos Uf Le tenemos muerto ya Al otro Y esto Otro menos Y tú Cazado Toma Cuidado Cuidado Vamos Que te Madre mía Qué locurón A ver, amiguetes ¿Qué me tienes que contar? ¿Me tienes que contar algo? Díselo a mi hija Es ella la que debería haberme matado Hace tiempo que ya no estoy Muy bien Hemos encontrado ahí Pistas sobre el miembro del culto Perfecto Podar que es el cruel Era un miembro del culto Pues muy bien Ya tenemos otra pieza Perfecto Y tenemos una pista A ver Vale Luchar en la arena Revelará al miembro del culto Vale Este Está ahí En la arena Perfecto Y no hay nada más ¿No? De momento Uf Pues Madre mía Qué locurón Misión completada Hades aquí Podar Genial Nivel 44 Pues la verdad es que Ha estado Luchada No se puede decir que no No se puede decir que no Lo hemos luchado Impresionante Y ahora Creo que ya El tema de las Misiones de estas De Podar Que es Hemos acabado con ellas Supuestamente A ver Naxos Sí Estas son temporales Llamadas a las armas Ah no Queda todavía lo del pole Marca Este espartano Bueno Vale Pues Puede que sea esa La próxima que hagamos El siguiente Capítulo Así que chicos Vamos a dejar el capítulo De hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones